Sí, sí. En principio hemos empezado con la etapa que es hipoterapia activa, donde se trabaja con el equino y con un terapeuta que asiste permanentemente. Y en este momento ya el espacio se ha dividido en tres momentos en que se da equinoterapia, hipoterapia pasiva y activa, y también estamos trabajando con algunos pacientes que están demandando del área de rehabilitación. ¿La capacitación de todo el personal de ustedes ha posibilitado que ustedes puedan ampliarse de esta manera hasta trabajar en terapias con niños, como decías recién? Sí, la verdad que sí, que tratamos de una vez al año de ir a perfeccionarnos y bueno, se van renovando los conceptos y las estrategias de trabajo también. ¿Cuántos chicos aproximadamente trabajan aquí en la parte de equinoterapia? Y hay 18 chicos en este momento. Marcos, bueno, ¿cómo se trabaja específicamente en la cuestión de equitación con los chicos? Bueno, la parte de equitación surgió hace ya dos años, un poquito más, debido a que había muchos chicos como que necesitábamos un paso más de la equinoterapia tradicional. Bueno, y surgió esto de hacer una equitación adaptada, si se quiere, que eso requirió, bueno, que yo tomara clases de equitación, porque uno sabía andar a caballo, pero, digamos, lo aprendido en el campo. Entonces, bueno, perfeccionar la monta de uno para poder llevarlo a cabo con los chicos. Y bueno, empezamos, sí, dos años, dos años y medio a trabajar con un grupo de nueve chicos. Yo fui a Buenos Aires, el Hipódroma de Palermo, a hacer también una capacitación. Y hace, sí, como te digo, dos años que estamos trabajando y realmente es asombroso y orgulloso de estar en esto con los chicos que, aparte, les fascina. Exactamente. Esperan la terapia semanal, porque una vez a la semana, esperan ansiosos y te torturan cada vez que el día que les toca, ya de temprano empiezan a pedírtelo. Pero, bueno, y se trabaja, hemos hecho el año pasado una muestra para los padres, que también quedaron sorprendidos de lo que pueden llegar a hacer, porque no se imaginaban que anduvieran a caballo solo, que hay más por ahí que hay chicos grandes, que no son todos niños, al contrario. Y, bueno, se trabaja por ahí con obstáculos, con conos, para que hagan distintos circuitos. O sea, hoy por hoy recién estaban transitando en uno de los circuitos que ellos mismos van también ideando, ¿no, Karina? Sí, sí, ellos van armando los circuitos, entonces se está trabajando la parte cognitiva y el aspecto idiomotriz, también que puedan armar el circuito. Se tienen en cuenta también los movimientos bimanuales, porque tienen que hacer el manejo de rienda con las dos manos, se trabaja las reacciones de equilibrio, el control del cuerpo, y sobre todo, como mencionaba Marco recién, todo este aspecto de equitación se trabaja la independencia y autonomía, porque son ellos los que dirigen el caballo, los que tienen que controlar y realizar el circuito. ¿En qué los beneficia a ellos específicamente estar en contacto con el animal? Bueno, según el plan de trabajo que realicemos para cada paciente, y según la dificultad que tenga cada paciente, lo benefician las reacciones de enderezamiento, el control cefálico, el equilibrio, el manejo del cuerpo, en cuanto tiene que ver a la hipoterapia pasiva, donde el paciente no tiene una movilidad y donde el terapeuta lo tiene que sostener.